Un día creí quererte y estaba equivocado Ilusión pasajera que yo estaba pasando Estaba hipotecado y no me daba cuenta Que con hipocresías me estabas engañando Jugué con el destino y de ti me fui alejando Tratando de olvidarte de testigo puse adiós Pues yo quería dejarte y por fin lo he logrado Que ya no quiero verte jamás aquí a mi lado Tal vez lo mío fue amor que imaginaba Capricho pasajero del que me liberé Y quiero que tú sepas que lo tuyo y lo mío Fue solo una hipoteca de amor y la saldé Un día creí quererte y estaba equivocado Ilusión pasajera que yo estaba pasando Estaba hipotecado y no me daba cuenta Que con hipocresías me estabas engañando Jugué con el destino y de ti me fui alejando Tratando de olvidarte de testigo puse adiós Pues yo quería dejarte y por fin lo he logrado Que ya no quiero verte jamás aquí a mi lado Tal vez lo mío fue amor que imaginaba Capricho pasajero del que me liberé Yo quiero que tú sepas que lo tuyo y lo mío Fue solo una hipoteca de amor y la saldé Solo fui polvo en tu tiempo Una piedra en tu camino Solo fui de ti un capricho Un juguete que se tira Pero nunca fui semilla En la tierra de tu cuerpo ¡Qué tristeza! Solamente fui un ratito de tu cuerpo ¡Qué tristeza! Solamente fui en tu vida amor de paso Dicen que no soy el mismo Y que ya parezco otro Por tus ojos negros ojo Soy un caso ya perdido Yo no sé si eres castigo Yo no sé si eres castigo Donde pago mi pasado ¡Qué tristeza! Solamente fui un ratito de tu cuerpo ¡Qué tristeza! Solamente fui en tu vida amor de paso ¡Qué tristeza! Solamente fui un ratito de tu cuerpo ¡Qué tristeza! Solamente fui un ratito de tu cuerpo ¡Qué tristeza! Solamente fui un ratito de tu cuerpo Comprendo que lo nuestro es imposible Porque contigo no me puedo casar Trata de entender que tengo otra La que me debo y no puedo abandonar Pero cuando escuches este disco Mis condiciones en él te voy a dar Quiero que sepas que siempre te he querido Y que nunca te podré olvidar Pero si tú quieres estar conmigo A mi manera lo podrás estar Si tú sabes que yo soy casado Y que con ella siempre me he de quedar Trata de hacerlo todito a mi manera Y verás que no te arrepentirás Viviremos toda la vida juntos Y mi esposa no lo sospechará Trata de hacerlo todito a mi manera Y verás que no te arrepentirás Viviremos toda la vida juntos Y mi esposa no lo sospechará Si tú sabes que yo soy casado Y que con ella siempre me he de quedar Trata de hacerlo todito a mi manera Y verás que no te arrepentirás Viviremos toda la vida juntos Y mi esposa no lo sospechará Trata de hacerlo todito a mi manera Y verás que no te arrepentirás Viviremos toda la vida juntos Y mi esposa no lo sospechará Trata de hacerlo todito a mi manera Y verás que no te arrepentirás Los besos que yo te di No te los borrará nadie Aunque te broten los labios En un fanal delirante Los besos que yo te di Hoy son huellas digitales De tus labios con los míos Que grabaron el mensaje Con el signo del amor De tus labios con los míos Que grabaron el mensaje Con el signo del amor Sabrá Dios lo que tú piensas Cuando beses a otro hombre Quizá piense que mis besos Que un día te hicieron soñar Y cuando beses a otros labios Te acordará de los míos Que cual huellas digitales Nunca lo podrás borrar Y cuando beses a otros labios Te acordará de los míos Que cual huellas digitales Nunca los podrás borrar Sabrá Dios lo que tú piensas Cuando besas Cuando beses a otros labios Quizá piense que mis besos Un día te hicieron soñar Y cuando beses a otros labios Te acordará de los míos Que cual huellas digitales Nunca los podrás borrar Y cuando beses a otros labios Te acordará de los míos Que cual huellas digitales Nunca los podrás borrar Y cuando beses a otros labios Me invitas una copa lebih de los míos No te haré brincar Si te fuiste, yo tengo que saber cuál fue el desastre, si sé que por mi amor te consumiste, me tienes que contar por qué me odiaste. Quisiera detener en ti la vida, quisiera revivir aquel pasado, volver a ser el dueño de tus ojos, quedarme entre tu amor, aprisionado. Quién sabe cuántos años han pasado, la vida nos dejó las almas rotas, y estamos recordando nuestra historia, no más mientras tomamos cuatro copas. Quisiera detener en ti la vida, quisiera revivir aquel pasado, Volver a ser el dueño de tus ojos, quedarme entre tu amor, aprisionado. Quién sabe cuántos años han pasado, la vida nos dejó las almas rotas, y estamos recordando nuestra historia, No más mientras tomamos cuatro copas, me invitas una copa, o te la invito. Señores, voy a contarles, porque ando tomando yo, ya que ustedes no comprenden, qué fue lo que me pasó. Una mujer que tenía, la cual mucho yo adoré, y cuando más la quería, con otro ella se me fue. Por eso es que tomo y tomo, para sentirme tranquilo, como una copa en la mano, Pero el corazón herido, con esto no ofendo a nadie, y a nadie quiero ofender, pero lo que a mí me pasa, a otros le pasa también. No es que tenga desconfianza, por lo que a mí me ha pasado, y para casarme otra vez, mejor muero trago a trago. Hay tres cosas en la vida, que yo no puedo creer, los caballos y los gallos, tampoco en una mujer. Hay tres cosas en la vida, que yo no puedo creer, los caballos y los gallos, tampoco en una mujer. Ojalá que los dos sean felices, y que el mundo les sea muy distinto, que el destino los una hasta siempre, Y que piensen, y que piensen que yo ya ni existo, por la ruta desaparecida, hoy tendré que volver a cruzar. Aunque hagas pedazos mi vida, pero un día yo la he de olvidar. Si algún día al cruzar el camino, de repente tu ves un entierro, solo piensa que allí va tendido, aquel hombre que un día fue tu dueño. Si tal vez al pasar por la iglesia, donde el cura enlazó nuestras vidas, dale un rezo al señor por mi alma, como ofrenda una vela encendida. Si al volver a tu casa llorando, te preguntan por qué tu llorabas, cuéntales que estuviste en la iglesia, desahogando un poquito tu alma. Si algún día al cruzar el camino, de repente tu ves un entierro, solo piensa que allí va tendido, aquel hombre que un día fue tu dueño. Llegamos tarde los dos, a nuestro encuentro en la vida, supimos al comenzar, que un día terminaría. Llegamos tarde los dos, la última noche se muere, de nada vale llorar, tú tienes ya quien te espere. Yo seguiré, yo seguiré, tú seguiré, tú seguiré. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Llegamos tarde los dos, todo fue un sueño en la arena Sabemos que es el final, disimulemos la pena Llegamos tarde los dos, para salvar dos fracasos No, de nada vale llorar, tú volverás a sus brazos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino, yo seguiré mi camino Ya yo he sufrido bastante Señores, señores y yo lo sé Que alguien me está haciendo daño Y no me explico por qué Las cosas que a mí me pasan Ni yo las puedo explicar Porque es que a mí me hacen daño Si yo a nadie le hago más Yo nací para ser bueno Y nací de esa manera Tantos favores que yo hago Y me pagan mal donde quiera Si alguien me está haciendo daño Si alguien me está haciendo daño Tiene que pasar trabajo Pues yo tengo las respuestas Un mal con un bien lo pago Y ahí se va mi mala suerte En la botella arriba abajo Siempre tengo que ser bueno Yo nací de esa manera Tantos favores que yo hago Tantos favores que yo hago Y me pagan mal donde quiera Tantos favores que yo hago Si alguien me está haciendo daño Tiene que pasar trabajo Pues yo tengo las respuestas Un mal con un bien lo pago Y ahí se va mi mala suerte En la botella arriba abajo Ya me voy y partiré A otra parte del mundo desierta Yo buscaré otra ilusión Que reviva mi alma ya muerta Yo traté de olvidar Cuando tú me cerraste la puerta Yo otro amor buscaré Que a mí siempre me la deje abierta Mejor lejos me voy A olvidar tus acciones malvadas Sería mucho mejor Que me mates Si no me olvidaras Y cuando lejos esté No me culpe por haberme ido Pues yo me hubiera quedado Si perdón tú me hubieras pedido ¡Ey, chaval, padre! Ya me voy y partiré A otra parte del mundo desierta Yo buscaré otra ilusión Que reviva mi alma ya muerta Yo traté de olvidar Cuando tú me cerraste la puerta Yo otro amor buscaré Y a mí siempre me la deje abierta Mejor lejos me voy A olvidar tus acciones malvadas Sería mucho mejor Sería mucho mejor Que me mates Si no me olvidaras Y cuando lejos esté No me culpe por haberme ido Pues yo me hubiera quedado Si perdón tú me hubieras pedido ¡Suscríbete! 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 Estoy cansado de tomar En este mundo Y la culpa la tiene esa mujer Aunque me muera Yo tomando en las barras Esa mujer Esa mujer La tendré que encontrar Porque ella ha sido todo pa' mí en la vida Y aunque me muera La tengo que buscar No la he encontrado Porque no sé su rumbo Dígame usted Lo que yo debo hacer Estoy cansado de tomar En este mundo Y la culpa la tiene esa mujer Quisiera hablarte de amor Y solo me salen versos Quisiera decirte siempre Te quiero Porque te quiero No me preguntes razón Para quererte no tengo Ni falta me hace tampoco Para quererte Por dentro Te quiero Porque te quiero Y no sé si es malo o bueno Quererte como te quiero Querer como estoy queriendo A veces sueño con verte Durmiendo en la misma cama Y siempre que me despierto Me encuentro con que no hay nada Sé que tienes pocos años Y sé que no tienes nada A lo que quieras A lo que quieras atarte Y que todo Aún te cansa Pero te sigo queriendo Esperando a que comprenda Que vale la pena Que vale la pena Al menos Que alguien Así te quiera Te quiero Te quiero Te quiero Y no sé si es malo o bueno Quererte Quererte como te quiero Querer como estoy queriendo Algún día Algún día al despertar Podré abrazarte En mis brazos Entonces tú Entonces tú ya verás Vale la pena Esperarlo La 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 la... La 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 la... La, 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 la Morena, morenita, morena de ojos negros Regálame un besito si quiera de recuerdo Morena, morenita, morena encantadora Regálame un besito porque me voy ahora Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de esa ingrata yo en el alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de esa ingrata yo en el alma llevaré Si acaso en el camino me lleva a la maldad Con un fuerte suspiro te mandaré a buscar Si acaso en el camino me matan de un balazo Con un fuerte suspiro te mandaré a un abrazo Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de esa ingrata yo en el alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de esa ingrata yo en el alma llevaré Porque me voy, no sé si volveré Sabes que soy un hombre que quiero cariño Y no soy un juguete, tampoco soy un niño Te he dicho muchas veces y vuelvo a repetirlo Si no puedo ser tu amor, yo no quiero ser tu amigo En ti yo he enamorado, prisionero y esclavo Quisiera ser tu dueño, quisiera ser tu amo Tienes que decidirte si te quedas conmigo Si no puedo ser tu amor, yo no puedo ser tu amigo Amor porque tu duda, de mi sinceridad Como yo a ti te quiero, no he querido jamás Mi corazón es tuyo, soy sincero contigo Si no puedo ser tu amor, yo no quiero ser tu amigo Amor porque tu duda, amor De mi sinceridad, como yo a ti te quiero No, no he querido jamás Mi corazón es tuyo, soy sincero contigo Si no puedo ser tu amor, yo no puedo ser tu amigo Yo soy un hombre muy bueno Y tú eres la bandolera Que vas detrás de tu sombra Haciendo mal donde quieras Pronto vendrá tu final Y escrito lo tiene Dios Cuando te encuentro, cuando te encuentres con otro Y que no sea como yo Tú pensaste que al dejarme Por ti yo me iba a morir Pues mira, te equivocaste Pues no me tocó sufrir Sé que te verás rodando Sin sol, sin luna y sin luz Mientras me verás con otra Que no es mala como tú Tú pensaste que al dejarme Por ti yo me iba a morir Por ti yo me iba a morir Sé que te verás con otra Sé que te verás rodando Una copa con vino y veneno Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vendados Con los ojos vendados bebieron Dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les diera la paz y el olvido No sabían que yo eran hermanos Hasta mucho después de quererse Como poco en el mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Somos culpables los hombres más crueles Que jamás deberemos ser hombres Vamos por ahí engañando mujeres Y negando a nuestros hijos el nombre Yo no entiendo por qué no nos matan Para no hacer más maldad ni traiciones Yo también soy el hijo de nadie Yo también soy el hijo de nadie Solo cuento con un apellido Y las gracias le debo a mi madre Yo a mi padre ni lo he conocido Sé que él debe de ser un cobarde De los muchos que al mundo han venido Somos culpables los hombres más crueles Que jamás merecemos ser hombres Vamos por ahí engañando mujeres Y negando a nuestros hijos el nombre Yo no entiendo por qué no nos matan Pa' no hacer más maldad ni traiciones ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video